Y en Colombia, soberbio fracaso del paro de taxistas, en última les dijeron que la ley resolvería el problema, el gobierno patio el problema muy hábilmente para unos taxistas que estaban cañando con parjotas, no hubo tal toma de los aeropuertos, bloquearon algunas vías muy pocas, los taxistas se quedaron en su casa esperando a ver qué pasaba y les dijeron que esperaran una ley que resolviera sus propuestas. Tren de Aragua se apodera de edificio en Bogotá, el tren de Aragua es un grupo de delincuentes venezolanos que se apoderaron de un edificio en Bogotá y hacen lo que les da la gana, ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el gobierno? Eso es lo que uno se pregunta. Petro pedirá a la ONU que legalice la coca, que la saque de la lista de sustancias prohibidas, entonces eso hará Gustavo Petro, que no erradicó queridos amigos una mata de coca en el mes de enero, ni una, ninguna, que va a pasar con la población de la coca en Colombia. No nos han vuelto a decir una sola palabra sobre el particular, ya el descaro es total, no hay un solo grupo de erradicación, estamos en poder del narcotráfico, sepámoslo bien, mientras Petro dice que le está pidiendo a la ONU que legalice la coca, él simplemente no hace nada, es el paraíso de la coca, Colombia. Francia Márquez monta en helicóptero por seguridad, esto pues es un caso en una, está en un conjunto residencial de lujo, de gente muy pudiente, de gente muy rica, entonces entendamos Francia Márquez es una mujer muy rica, dígalo, dígalo y exprese, explique de donde viene su fortuna, si es que tiene algo para explicar, de resto no diga tonterías, que las está diciendo y muchas, que va en helicóptero por seguridad y tiene desesperado a sus vecinos, los desesperados, democratizar la energía, una nueva idea de Petro, democratizar la energía, cuánto vale montar un sistema de producción eléctrica, cuánto vale una hidroeléctrica, cuánto vale una termoeléctrica, democratizar la energía, Petro no dice más tonterías porque no tiene tiempo para decirlas, El presidente de Acore, en la hora de la verdad, la paz total, vista desde la perspectiva de los oficiales en retiro, nuestro amigo, el presidente de Acore, estará con nosotros el coronel John Marulanda, un experto en materia de seguridad, hablándonos del desarrollo de la paz total, y finalmente, el fiscal Barbosa, dice que hoy hará revelaciones muy importantes sobre el proceso de Brecht, vamos a ver si otra vez son vísperas de mucho y día de nada. ...diciéndole a la gente que puede salir tranquila a la calle porque no hay bloqueo en ninguna parte, los taxistas ya firmaron un acuerdo con el gobierno que en sustancia dice que el Congreso será el que decida el tema, y para eso, tanta laraca, tanto anuncio, tanta amenaza, tanto miedo como el que lograron infundir los taxistas, estaban cañando con parjotas, ¿usted sabe qué es cañar con parjotas? Sí, sí, en el juego de póker, claro. Ah, bueno, muy bien, estaban cañando con parjotas, entonces, por eso se entregaron y por eso hicieron un acuerdo, muy bien, que el Congreso decida que es lo elemental, el Congreso que es el que dicta las leyes, que dicta una ley sobre esta clase de transporte, y que diga si todos esos servicios que se están prestando ahora de manera muy eficiente por parte de mucha gente que se lleva el mercado a la casa, gracias a esa tarea puede seguir subsistiendo, o si se crea otro problema social distinto. Lo que han hecho es ablazar el problema unos días. Bueno, lo tiraron para adelante, pateando los problemas hacia adelante, y los problemas vuelven a presentarse ante los ojos del país, ante la realidad nacional. Queridos amigos.